Bueno, es bastante curioso porque hay docenas de alcaldes que no le han pagado el salario a sus empleados, cuyas alcaldías están en una situación financiera desastrosa, que no han pagado las prestaciones de sus empleados, y aunque hay docenas de alcaldes en esa situación, solo hay una alcaldesa presa. Y eso nos hace pensar mucho en cuanto a las motivaciones de por qué ha sucedido esto. Y también nos hace pensar en la forma en la que se administra la justicia en este país. Me parece particularmente lamentable la escena de la Policía Nacional Civil deteniendo a una sindicalista de la alcaldía de Soyapango por el simple hecho de exigir sus salarios, sus derechos, cuando hay funcionarios de este mismo gobierno que han sido investigados por cosas, por ejemplo, como el hurto y posterior venta de paquetes alimenticios. A esas personas no se les hace absolutamente nada, pero a esta sindicalista que simplemente está exigiendo el pago de su salario, pues se la llevan detenida. Me parece muy lamentable la forma en la que se está administrando la justicia y también bastante curioso que sea específicamente la alcaldesa de Soyapango cuando hay muchos otros alcaldes que están en una situación similar. Asimismo, en esta situación, justamente hace unos días, el presidente Nayib Bukele estableció un club en el que daba a conocer de que se pretende reducir los municipios y dejarnos a 50. ¿Qué valoración le da usted respecto de esto? Yo creo que nos hemos malacostumbrado a que los tuits se conviertan en leyes y en políticas públicas. Un tuit no es suficiente para tomar una decisión que tiene tantas repercusiones para los municipios. Espero que antes de tomar cualquier decisión se haga un estudio completo con el aporte de expertos, con el aporte de los consejos municipales y con el aporte de la ciudadanía, que al final va a ser la más afectada por estas decisiones. Pero definitivamente hasta no ver ese estudio es difícil emitir una opinión porque un tuit del presidente no es suficiente como para determinar cuál es realmente la propuesta. El sindicato mencionaba que ya habían sostenido o habían tenido sostenido pláticas con el consejo de la alcaldía para ver si les atendían. También mencionaba que eran como 1.800 empleados que no se han salido. Sin embargo, ellos mencionaban que con 50 o 40 ya habían empezado a darle sus presos. Sí, el problema es un poco ese. Se hace todo el tema mediático de detener a la alcaldesa y las fotos de la alcaldesa, pero cuando nos vamos a lo realmente importante que es quién le resuelve a estas personas, pues parece que todavía no hay una respuesta clara. Estas son las consecuencias de las malas decisiones del Ejecutivo al eliminar el FODES, al hacerlo de una forma abrupta sin darle a las alcaldías ningún tipo de tiempo para planificar financieramente y pues ya vemos que quienes pagan los platos rotos no son los diputados, no es el presidente, ellos siguen bien con sus salarios de miles de dólares, son los empleados y las empleadas de la alcaldía de Soyapango. También el alcalde, en que mismo se se nombró, ¿qué papel está dejando él por ahora? ¿Quién le ha atendido a estas personas que le están exigiendo el salario? Bueno, no sé qué tan mala fue la administración de la alcaldesa de Nuevas Ideas y no sé en qué condiciones financieras está la alcaldía de Soyapango. Habría que ver qué capacidad financiera tiene la alcaldía para responder en este momento y en caso de que no existan los recursos, hay que encontrar algún tipo de solución, ya sea a partir del Ejecutivo o a partir de algún apoyo a la institución para que se puedan resolver esas deudas que existen, sobre todo con los empleados.